Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de Lectores, su nueva faceta para este año es el encuentro con un escritor o un promotor de la lectura. Este mes le asignamos a Miguel Esteban González, el locutor publicista, presentador de radio y televisión, guionista para programas televisivos juveniles. Todos los lectores los recordamos por su inicio en la trilogía El Guayacá. Actualmente realiza conferencias de motivación y participa en diferentes conversatorios en empresas, colegios, universidades, compartiendo sus herramientas de éxito, toda su experiencia en la literatura. También ustedes lo recordarán como jurado De Tu Cara Me Suena. Ahora en estos momentos, escucharemos la semblanza del escritor invitado. Adelante. A todos los presentes en este encuentro con el escritor panameño Miguel Esteban González, actividad literaria organizada por Siembra de Lectores. Miguel Esteban González se ha destacado por 34 años como locutor, publicista, presentador y productor de radio y televisión. Su trabajo como jurado, guionista y presentador para programas televisivos juveniles y familiares como Más Música, 100% Pretty, tal para cual Mi Papá es Mejor que Tu Papá, Tu Cara Me Suena, entre otros, avivó el interés de iniciar su pasión como novelista. Su ología de la triología El Guayacal forma parte de la Biblioteca Pública de New York, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. y la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín. Además, han sido oficialmente aprobadas por el Ministerio de Educación de su país como libros complementarios para ser incluidos en el currículo de los colegios. En el 2018, presentó con éxito su cuarta obra literaria, El Asilo Santo, la cual recibió por la organización del Festival Panamá Negro el premio Tristán Solarte como Mejor Novela Negra publicada en ese año. Para el 2019, nos mostró que hay mucho más que contar entre la luz y la oscuridad con Un Grito a la Medianoche. En el 2020, presentó Historias Cortas para Pesadillas Interminables. Este año 2021, el autor estará por culminar su séptimo trabajo literario, una novela inspirada en uno de los relatos cortos de su anterior obra. Señoras y señores, recibamos al escritor panameño Miguel Esteban González. Adelante, Miguel Esteban. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Gracias, Angelito. Mi hijo fue el presentador allí. ¿Cómo anda todo? Todo bien. Miguel Esteban, yo no sé si tú quieres partir contándonos algo o que sea como una conversación donde yo te hago unas preguntas, tú las desarrollas, después tú vuelves y nos cuentas algo de tu vida. El escritor decide. Bueno, como tú quieras, tú sabes, tú me conoces más que nadie, además de Ariel, que me conocía también, que son mis mentores. Qué mejor que estar aquí compartiendo contigo este momento. De verdad que yo me siento muy emocionado, muy contento. De verdad que siempre, casi todos los años te entrevisto en mis programas y ahora sentirme entrevistado por ti para mí es una emoción muy grande. Y compartir con la gente toda esta experiencia literaria que para mí ha sido fascinante, tanto como los 34 años que llevo como comunicador social a través de la radio, a través de la televisión y ahora a través de las letras. De verdad que es una experiencia fascinante. Y creo que lo primero que puedo decir es agradecerte, porque para todos los que me están escuchando y me están viendo, esa señora que está ahí en esa esquina, que me está entrevistando con ese bello traje azul, ese semblante maravilloso que siempre la caracteriza, esa mujer fue la que me indujo, me introdujo a este mundo literario. Y recuerdo hace como ocho años, ella me dijo, tú no estás para escribir cuentos, tú estás para escribir novelas. Y yo me tomé esas palabras muy en serio. Y seguí mucho de los consejos que me diste, el prepararme, porque yo en todos mis años de trabajo me gusta prepararme para cada cosa que hago. Y me preparé, tomé cursos, varios libros. Recuerdo yo todavía tengo la lista de 15 libros que me mandaste y de esos 15, creo que me leí como tres sobre toda la preparación y estructura literaria, además de todo ese trabajo de maestría que me dio Ariel Barría, que en paz descanse. Y ahí empezó mi travesía, empezó esa travesía. Y después de, no estaba tan alejado realmente del mundo de la escritura, porque como bien dijiste, yo he sido guionista toda mi vida, he escrito para programas de televisión. Pero entre escribir historias para televisión o escribir historias para radio, hay una línea delgada allí entre eso y la literatura, ¿no? Pero quería prepararme para ello. Y creo que el haber escrito cuentos cortos para radio y para televisión, para programas, creo que ayudó e influyó bastante en que mis obras tengan ese matiz tanto literario como cinematográfico también. Porque tú las has leído y la gente que ha leído mis obras, la gente se lo imagina. Y eso tú me lo dijiste una vez, Rosemary, me dijiste, tú tienes una ventaja si vas a llegar a escribir, en que tú cada cosa que escribas las tienes en tu mente como una película. Y nada más es cambiar ese chip y plasmarlo a través de esas páginas. Y lo aprendí. Y gracias a eso, inicié esta travesía que no era fácil, porque les digo una cosa, no tanto escribir es lo difícil, sino todo lo que te vas a encontrar en ese camino, ¿no? A enfrentarte a gente que ha estado por muchos años dentro del mundo literario y que quizás sienten ciertos celos, ¿no? De esta nueva ola de escritores. De verdad que sí, no mentiste cuando me lo dijiste, pero he podido romper gracias a ti, ¿no? Romper todas esas barreras y gracias a Dios que mis obras tengan el éxito que han tenido, ¿no? Además de ser premiadas, estar en bibliotecas a nivel mundial, como bien dijo mi hijo, en Washington, en Nueva York, está en la Iberoamericana de Berlín. Y de verdad que eso para mí, creo que eso para mí es un premio muy grande. Además del Tristán Solarte que me fue otorgado, creo que eso para mí me llena. No hay mayor premiación para un escritor, ese tipo de reconocimiento. Y sobre todo de los lectores, que los lectores lleguen a ese stand que tengo cada año, gracias a la emisora que me patrocina, que es SuperQ, IBB, Infinity Book Business, que es la marca que me representa como editorial. Y de verdad que no tengo que dejar. Me siento muy contento, pero tengo que agradecerte, Romper, y que todos lo sepan. Yo te agradezco tanto, te considero una gran escritora, siempre te menciono en cada uno de mis conversatorios, pero también eres una gran amiga, porque somos amigos, conversamos siempre, estamos conversando. No solamente hablamos de literatura, hablamos de la vida, hablamos de retos, hablamos de muchas cosas. Incluso cosas muy familiares, cosas muy íntimas. Tú, así como lo hice con Ariel, de verdad que para mí todo ese entorno ha logrado formarme como lo que soy hoy en día, ¿no? Un escritor ya pronto para tener una séptima obra. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Para cualquier cosa que quieran preguntar y lo que tengas tú también por. Yo te voy a hacer una pregunta. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el subgénero de terror? ¿Por qué el subgénero de terror? Porque es el subgénero que me llamó. Yo siempre he dicho en mis conversatorios y cuando me entrevistan que el género tú no lo escoges, el género te escoge a ti, ¿no? Como a ti te has cogido, tú te has sumergido en varios géneros, ¿no? Ha sido otros oscuros, el tema social, el tema familiar. Tú has incursionado en muchos géneros, ¿no? Y tú has sentido ese llamado. De repente un rumrum en tu oído y empiezas a escribir. Así mismo lo siento yo. Yo sentí ese llamado del género. Quizás porque a mí desde muy pequeño me fascinaban esas historias oscuras. Me fascinaban. Yo soy un cinéfilo, ¿no? Soy un amante del cine. Cuando digo amante del cine es porque me introduzco en el cine no solamente lo que veo en pantalla sino lo que hay detrás de pantalla, ¿no? La cinematografía, cómo escriben las películas. Y eso quizás me llevó a sumergirme más dentro de este género, ¿no? Y creo que las primeras obras que leí de terror fueron las de Stephen King, Alan Poe, todos estos maestros, Lovecraft, ¿no? Y ya después, que no soy tan amante de las obras vampirescas, pero Anne Rice también tiene buenas obras. Y obviamente leía de todo un poquito, ¿no? Así como podía leer una obra de terror, también podía leer una obra sobre la Revolución Mexicana como los de abajo de Mariano Azuela. Yo leía de todo un poquito, ¿no? No me gustaban los libros muy extensos, ¿no? Pero creo que eso fue lo que a mí me llamó, me atrajo a mí el terror y además de mis vivencias, ¿no? Yo era un... desde muy pequeño tenía... mi imaginación volaba cuando apagaban la luz, ¿no? Yo siempre digo que cuando apagaban la luz de mi habitación se encendía la de mi imaginación y entonces empezaba a crear esos monstruos dentro de mi mente. Yo tuve muchos desvelos desde pequeño. Mis padres me ayudaban mucho, me daban agua en mitad de la noche. Ellos entendían ese miedo que yo sentía a la oscuridad. Todavía, a mis 54 años de edad, todavía siento esos temores a la oscuridad. Yo creo que eso es un temor que uno siente. Los temores nunca los perdemos. Creo que todos tenemos temor de algo, de que le pase algo a nuestros hijos, de las cuentas que llegan y no podemos pagarlas, o lo que sea, ¿no? Pero ese miedo a lo desconocido, ese miedo a eso siniestro, eso que formaba parte de mi vida, despertó también mucho más esa atracción hacia las novelas de terror. Yo lo escribí en mi primera obra, Bajo la niebla del Guayacal, donde yo empecé esa obra escribiendo para poder escribir sobre miedo. Primero tienes que haberlo sentido. Porque el lector no puedes engañarlo. El lector es muy hábil, ¿no? El lector sabe cuando un escritor miente cuando escribe, o cuando escribe algo que desconoce, y también siente cuando lee cada palabra, que cada página dice, esto tuvo que haberlo vivido el escritor. Y la gente lo ha sentido. La gente dice, Miguel, en cada página yo siento que estás allí. Claro, Alan Zambrano, el personaje de mi primera trilogía, tiene algo de Miguel Esteban, bastante, digamos, entre lo real y lo fantástico, ¿no? Y creo que ese personaje se sintió real por esa razón, porque había parte de mí dentro de él. Y creo que mientras yo siga sumergido en ese mundo, seguiré escribiendo sobre terror. Me encanta, a la gente le fascina. Y si la gente le encanta y siguen vendiendo miles de libros, pues seguiré escribiendo de terror. Incluso a Ariel Barría le dije, Ariel, recuerdo hace como dos años, después de una presentación de mis libros, de uno de mis libros en una feria, Ariel me dice, ya estás listo para el próximo año, porque él sabe que yo escribo cada año un libro, por culpa tuya, porque tú siempre me dijiste que escribiera un libro cada año. Así que ya yo he escribido todos los años un libro, eso me lo enseñaste tú, tengo que darte el crédito. Y yo dije, Ariel, ¿sabes qué? Quiero escribir una obra social. Y dice, no, 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 tú no vas a entrar en obra social todavía. Tú todavía tienes el llamado todavía del terror y prepárate una obra de terror, porque esto es lo tuyo, Miguel, y lo haces muy bien. Ya después, más adelante, te harás, pero por ahora, ese es tu mundo y lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué dejarlo de hacer? Y yo le dije, claro que sí, tienes toda la razón. Y ese es uno de los tantos mensajes y consejos que me dio Ariel y que me lo llevo, los tengo conmigo en un baúl muy especial de mi vida. Y bueno, y hasta el momento sigo escribiendo de terror y miedo, pero tú que has leído mis obras y varios que han leído mis obras, yo no tengo el afán solamente de crear miedo y asustarte, no. Trato de llevar un drama. Todas mis obras tienen un drama, tienen algo de familiar, apego familiar, desapego familiar, una pérdida, ¿no? El bullying, abusos que han tenido muchos de mis personajes, porque yo siempre digo que la gente no es mala porque sí, hay algo que te empuja a convertirte en alguien maligno o tener siempre esa actitud de venganza, ¿no? Y eso yo lo impregno en ciertos personajes dentro de mis obras, ¿no? Y parece mentira, son los personajes que más a la gente le gusta. Nunca he entendido por qué a la gente siempre le gustan los villanos. No sé, quizás porque son personajes que pueden jugar algo tridimensional dentro de ellos, ¿no? Como te pueden confundir en ser buenos, pero a la vez son malos. Se puede jugar mucho con ese tipo de personajes de los villanos, ¿no? Y creo que esto también forma parte de esa atracción mía hacia el terror. Miguel Esteban, voy a hacerte esta pregunta y vamos a abrir al público. ¿Cómo administras tu tiempo para las múltiples facetas? ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Acaso 30? Yo creo que tiene como 40 horas mi día. Yo no sé, a veces yo pierdo la noción del tiempo. Pero fíjate, yo he aprendido, porque mucha gente me lo ha preguntado, no creas. La gente me dice, Miguel, ¿cómo tú haces para escribir? ¿Haces radio? ¿Haces televisión? ¿Grabas comerciales? ¿Haces textos para cuñas publicitarias? ¿Haces millones de cosas? ¿Cómo puedes escribir? Eres padre de familia también, ¿no? Pero hay un tiempo para todo, ¿no? Así como le puedes preguntar a alguien que puede decir que no tengo tiempo para nada, pero tiene tiempo de repente para ver Netflix, para ver una película, para hacer una carne asada. O sea, hay tiempo para todo. Quizás yo dejo de hacer una de esas cosas que constantemente hace la gente comúnmente y las dedico a escribir. Hay que ser muy organizado esto, hay que ser disciplinado. En la escritura hay que ser disciplinado. Yo trato de escribir en la semana, cuatro días a la semana. Le dedico dos horas, a veces hasta tres horas. A veces cuando escribo más de tres horas ya escribo estupideces y al día siguiente comienzo a eliminar millones de cosas que había escrito. Pero creo que el tiempo, dos horas, dos horas y medio, como que es el tiempo, ¿no? Para uno escribir bien centrado y no desenfocarse de la idea que tienes para escribir. Y eso es lo que hago. Yo me reparto mi tiempo de estar con mi familia, mira, yo a veces no necesito estar tan alejado de la gente para escribir. A veces yo escribo como puedo escribir en este cuarto que este es mi estudio de grabación, como puedo escribir aquí, como puedo escribir en un sillón y están lo cocinando, los muchachos están estudiando, están leyendo, están caminando. A mí esas cosas no me molestan, ¿no? Creo que lo único que puede evitar a que yo deje de escribir o que me incomode es el frío. Yo no puedo escribir, yo soy como Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez siempre decía que él no podía trabajar bajo el frío, él tenía que trabajar en calor. Yo también soy así, a mí me gusta sentir calor, incluso a veces estoy sudando mientras escribo y eso me ayuda mucho. No sé, hay algo allí mágico que el calor influye mucho en mí a la hora de escribir que no hace el frío, ¿no? Pero trato de repartir mi tiempo en cualquier lugar, en cualquier sitio. Creo que eso ayuda bastante, que no necesito que haya mucho silencio, que los perros ladren, eso no me importa. Si los perros ladran, de repente ahí meto el personaje del perro y lo pongo a ladrar dentro de la historia. No sé, a mí esas cosas no son unas cosas que influyan mucho o que me detenga al momento de yo o me robe mi atención o la concentración a la hora de escribir. Pero sí me reparto ese tiempo. Tengo tiempo para hacer de todo. Yo me divierto mucho viendo películas, la gente sabe que a mí me encantan las películas, me gusta leer también libros que me gustan. Yo no leo libros por leer, me gusta leer los libros que me gustan y me gusta escribir los libros que me gustan. Creo que eso ha sido un punto clave del éxito de mis obras porque primero te tiene que gustar a ti lo que escribes. No sintiéndote obligado a escribir algo que la gente quiere o porque un profesor te obliga a escribir o que tu tutor te dice no, escribe esto porque esto es lo que es la literatura. No, no, no. Escribe lo que quieras. Escribe lo que quieras. que te sientas lo que te sientas bien, ¿no? Y eso es lo que hago. Quizás eso ha sido la clave, la clave de esa conexión de mis obras con gente joven, adulta, gente, adultos mayores que son muchos lectores adultos mayores que me leen por eso, porque quizás eso los conecta, ¿no? Y de verdad que yo valoro cada tiempo, pero para mí lo primordial como es la familia, como es mi trabajo, también lo es la literatura, ¿no? Bueno, vamos a abrir las preguntas al público para que todos ustedes puedan hacer comentarios, preguntas, conversen con el escritor invitado. Sí, no me tengan miedo. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Listo. Miguel, gusto en verte. Encantado, Floyd. Me llamó mucho la atención que dijiste que tú lees los libros cuando te gustan. Ajá. Ok. ¿En qué etapa de la lectura te das cuenta que un libro te gusta? O sea, yo empiezo a leer X libro. Yo sé que a medida que uno va avanzando y uno va analizando y digeriendo lo que uno está ahí leyendo, uno se da cuenta si le gusta, pero a Miguel Esteban cuando se da cuenta él que ese libro es interesante y que le puede producir mejores ideas para un futuro. Gracias. Muy buena pregunta, Floyd. La verdad que yo leo cuando yo empiezo a leer, si a mí un libro no me engancha en las primeras cinco páginas, lo desecho. ¿No? Y esa es una de las técnicas que yo utilizo. Por eso es que yo escribo como los libros que me gustan. Entonces, si los libros que yo empiezo a leer, además de su complejidad, de repente no me enganchan en esas primeras cinco páginas o voy pasando y no me dice nada, entonces ya me desencanto. Entonces, ahí empiezo a abandonar el libro. Y creo que esa técnica la utilizo en mis obras. En mis obras siempre, al principio yo siempre mato a alguien o de repente hay un entierro o de repente ya te engancha las primeras cinco páginas. Y así pasa con lo que leo. Yo tengo, a mí me gustan mucho los libros de ficción, me gustan los libros de suspenso, de terror, novela negra, me encantan y me encantan mucho los relatos cortos. Y yo creo que los relatos cortos como los de Alan Poe eran los que me encantaban leer porque eran cortos y eran rápidos de leer. Y creo que esa era una de las particularidades que tenían las obras que me gustaban, que me enganchaban desde un principio y que me volaran la imaginación. Apenas que yo empezaba a leer, como yo era un hombre de películas, yo en mi mente me imaginaba cada página que leía, pero si yo, si era medio, si era muy difícil para que mi mente pudiera dibujar esas imágenes de lo que leía, entonces yo lo desechaba. Yo realmente no comprendo. Hay escritores, hay escritores un poquito más complejos que otros, ¿no? De repente son muy difíciles a veces entenderlos, ¿no? Escriben entre líneas y ahí es medio complejo. A veces me gustan ese tipo de libros, pero no es la constante, y trato siempre de que los libros que lea que me enganchen, que me enamoren desde que empiezo a leer, no que más adelante en la página 100 es que empieza el nudo y todo lo interesante de la obra. No, 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 a mí me encanta que ya me agarre en primer capítulo ya me envuelva, ya me crea ansiedad por saber más. Eso creo que es el ingrediente para que una obra a mí me guste, del género que sea, ¿no? O sea, drama o clásico, lo que sea. Me encanta que las primeras páginas me enganchen, ¿no? Si no lo logran, ten la seguridad que lo pondré en el archivo o lo echaré al fuego o lo regalaré, ¿por qué no? Porque si no me gusta, pues puede gustarle a otro, ¿no? Evere, excelente, gracias. De nada, Floyd, gracias a ti. ¿Quién más desea hacer un comentario, una pregunta? Agua dulce, ¿qué tal? Bien, bien, aquí, una preguntita, me gustaría saber cuál es tu apreciación sobre la novela de terror versus novela negra en Panamá y cómo logra usted los títulos que no es fácil, después de hacer una obra el título, cómo usted logra determinar el título también de su obra. Bien, pero la verdad que el género el género de terror y el género negro en Panamá ha tenido un repunte, de verdad que aunque son cosas bastante que los diferencia bastante, ¿no? Porque el género negro que abarca más asesinatos, ¿no? Y envuelve otros personajes, detectives, investigación y todo, pero siempre hay algo que los ata, ¿no? Pero creo que Osvaldo Reyes ha sido uno de los que ha tomado este género o subgénero como lo quieran llamar, lo ha tomado muy suyo y lo ha hecho muy bien, ¿no? Y le ha ido muy bien en venta, ha vendido bastante. Porque creo que había, hubo un tiempo en que la literatura panameña se enfocaba simplemente en novela histórica. Entonces como que hubo un momento en que solamente era histórico los libros que nos mandaban a leer en los colegios y nos quedamos en estos libros fascinantes de Rogelio Sinan, todo esto, ¿no? Pero creo que llegó un momento en que la literatura es mucho más amplia y creo, y en Panamá no quedó lejos de eso. Había una nueva generación, una nueva era que quería también otros géneros, además de los de los géneros históricos que a mí me fascina también la novela histórica, pero la gente quería también conocer obras fantásticas, obras de género negro, obras de terror en Panamá que ya se venía haciendo también, ¿no? Creo que mucha gente despertó en ellos cuando leyó El Ahogado, que es una novela corta pero fascinante, y donde inicia con un asesinato y eso realmente es fascinante, ¿no? y donde también Tristán Solarte ahí mete hasta la tulivieja y todo, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas que abarca la novela de terror, pero creo que en verdad Panamá ha logrado ya en los últimos años que el género de terror esté también de la mano de otros géneros, o sea, que estamos cubriendo varios géneros en Panamá, no solamente que nos vean la novela histórica que es muy buena y todo y me encanta y me fascina pero también existen otros géneros como en otros países, ¿no? donde el género de terror se vende por millones se venden, ¿no? y Rosemary también ha escrito, imagínate, Rosemary es una escritora de la social pero también ha escrito novelas oscuras, El murmullo de la sombra es una novela oscura que es de terror también, ¿no? La primera que escribió Caminos y encuentros que es esa de la que también tiene su parte oscura, o sea, y siempre las novelas negras y del género de terror, todo este género, siempre va a llamar la atención de los lectores panameños, porque todo el mundo oscuro del interior, lo que ocurre y todo, y más allá, a pesar de que yo no escribo sobre situaciones, sobre personajes típicos del interior, ¿no? Yo creo que todo tipo de monstruos o de estos seres de inframundo es diferente. Entonces, con respecto a los títulos, yo siempre he dicho, yo trato siempre que los títulos deben ser lo más impactante posible, o sea, deben engancharte. Yo no sé si quizás mis estudios como publicista o mi trayectoria en el medio de la televisión y la radio de repente tenga un conocimiento más de cómo enganchar y atrapar a la gente, y yo lo hago con los títulos, ¿no? Cuando yo escribí la primera obra que se llamaba Bajo la niebla del Guayacal, el Guayacal puede ser desconocido, pero ya la niebla te causa algo y aquí hay algo oscuro, ¿no? Hay algo terrorífico y de allí se convirtió en una trilogía. Cuando quise escribir, cuando escribí la novela, mi tercera obra que fue el asilo santo, también el nombre impactaba. Yo decía, espérate, yo voy a jugar con el nombre porque si yo, si la historia se desarrolla en un asilo de ancianos, ¿qué miedo te puede causar un asilo de ancianos? Pero juegas con la portada, juegas con el nombre, el asilo santo, el solamente mencionar santo ya te crea algo contrario a lo que quieres decir. Mirá, hay que aguanta, asilo santo, tienes una casa misteriosa, como un asilo, eso ya atrae al público el nombre. Cuando escribí sobre Un grito a la medianoche, que es mi versión, con usted, Un grito a la medianoche es mi versión sobre la tulivieja, pero desde un enfoque como mujer, un enfoque como madre. Nadie había tocado ese, le había dado ese enfoque a este personaje conocido en varios países de Latinoamérica. yo sí le quise dar vida más allá de una mujer que condenada y que mató a sus hijos. Yo le di un drama a toda esta historia y por eso que se convirtió en un éxito, pero el nombre, Un grito a la medianoche, ya, ese nombre te atrae, medianoche, uno busca siempre algunos nombres claves que atraigan y que no tengan que pensar que es un libro de drama o es un libro de ciencias o un tema social, no, la gente cuando escuchan esos nombres dice, grito, medianoche, eso es miedo ya, ¿no? Y sumado a la portada, que yo soy muy gráfico en la portada y eso también atrae mucho los colores, ahí predominaba el rojo y el gris y eso atraía mucho. Y cuando lancé entonces historias, yo quería escribir un libro de relatos cortos, aunque yo soy novelista pero quería volver a mis inicios antes de convertirme en novelista escribir historias cortas pero ya desde una estructura literaria como venía siendo, no como productor de radio ya es una estructura literaria y de allí yo dije ¿qué nombre podría hacer? ¿qué nombre le podría poner a un libro de relatos o de cuentos pero que la gente no lo viera como un libro de cuentos? Incluso yo lo hablé con Rosemary y Rosemary me decía los cuentos a veces no se venden mucho y bueno tú sabes que yo voy a hacer que los libros de este libro se venda pero que la gente que cuando lo vea no crea que es un libro de relatos y entonces le di vueltas y parece mentira la frase me salió así de la nada creo que fue un susurro que tuve en el oído y me dice que voy a contar historias cortas para pesadillas interminables era el nombre clave y Rosemary yo me acuerdo que cuando se lo dije a Rosemary que hasta el nombre ese es lo máximo y se lo puse Ariel quedó fascinado también ese es el nombre y cuando la gente compraba la obra no lo veía como un libro de cuentos o relatos es un libro de historias la historia le da como un enfoque diferente porque yo lo veía también y creo que a veces nosotros nosotros como escritores no podemos desligarnos de la parte comercial también la escritura es nuestra pasión nos fascina nos encanta pero también los libros hay que venderlos de nada vale escribir si nadie los lee para qué entonces lo hacemos si queremos comunicar a miles y miles de personas entonces tenemos que utilizar esas herramientas de captación de atracción ¿no? y todo está en el nombre y la portada el nombre y la portada y creo que eso ha sido uno de los elementos más importantes de que la gente cuando ve mis libros en una librería los puede ver al lado de uno de Stephen King no hay mucha diferencia porque trato de tomar y me doy cuenta cómo son las portadas hoy en día qué es lo que busca la gente y comienzo a preguntar y comienzo a investigar qué portadas busca entonces claro uno tiene que investigar ah eso es lo que ah perfecto ¿no? además de tener un buen argumento de tener una buena obra la portada es muy importante porque es lo primero que ven es lo primero que ven y eso lo he dado en varios conversatorios y gente toma nota y les ha resultado muy bien Miguel gracias mil de verdad que esos son datos muy importantes no solo porque a veces no solamente es tener el conocimiento de cómo escribir una novela sino también tener los conocimientos de cómo venderla así es lo que menos a veces la gente conoce puede aprender a cómo escribir estructuras literarias todo eso es hermoso y maravilloso pero dónde está cómo venderla como gente que a veces me diga cómo puedes vender Miguel tanto cómo Rosmery puede vender tanto cómo Osvaldo Reyes puede vender cómo Eduardo Verdumen puede vender tantos libros porque bueno porque también tuvimos ese conocimiento y por eso que en cada uno de estas actividades que se hacen pues entonces propagamos nuestros secretos damos a conocer por qué estas herramientas que utilizamos dan resultados y esto no son herramientas inventadas no, no esto da resultado hay un efecto que tiene todos estos elementos que hemos utilizado de éxito y que le han funcionado a escritores a nivel bestseller de todas partes del mundo Miguel Rafi Núñez desea hacer un comentario una pregunta adelante Rafi Núñez muy buenas tardes Miguel ¿qué tal Rafi? Esteban buenas tardes a Rosmery Tapia también fíjate la verdad que para mí es un verdadero gusto gracias estar compartiendo aquí y quiero iniciar te voy a hacer una pregunta bastante concreta por decirlo así pero también quisiera esto mencionar que qué lástima que en estos espacios muchos de nuestros ciudadanos todavía tengan esas mentes dormidas ¿no? tanto conocimiento que hay aquí y este es un espacio que debería estar con por lo menos alrededor de mil personas pero así es Rafi estamos lo que estamos Rafi se consigue porque lo están viendo en Facebook así es en Twitter lo están viendo pero no quieren participar quieren verlo nada más así es no se preocupe bueno mira Miguel mi pregunta es la siguiente tú mencionaste algo que la verdad va a ser un aprendizaje significativo para mí el día de hoy fue lo siguiente que los lectores se dan cuenta cuando el escritor miente eso me impactó como tú no tienes idea ¿qué? te pregunto a ti con la experiencia que tienes ¿cómo tú desarrollaste esa habilidad para darte cuenta que lo que tú escribías podía cambiar comportamientos? porque eso es lo que realmente yo entiendo es decir de nada vale que un lector lea todo lo que tú plasmes en una obra literaria si emocionalmente no pasa nada con ese lector ¿sí? entonces quisiera que realmente me dieras tu punto de vista para ver qué recomendación de esto yo me pudiese llevar ¿cómo no? Rafi es muy importante esa pregunta porque cuando tú escribes tú escribes con esto con el alma si eso de aquí adentro no sale a través de esa mano que escribe ¿no? si lo escribes a mano o lo escribes en un computador entonces ese escrito está vacío entonces tú tienes que sentir pasión por lo que estás escribiendo por eso es que es muy importante lo que yo dije escribe lo que te fascina escribe lo que te apasiona no escribas para impresionar a otros escritores no escribas para impresionar a tus mentores tus mentores son tus guías tus mentores son los que te dan herramientas te enseñan estructura literaria ¿no? cómo manejar la sintaxis manejar metáforas prosa millones de elementos que lleva una obra eso es elemental claro que sí pero de nada vale lo teórico si no está el alma ahí presente si no está esa pasión y eso es lo que convierte las obras en grandes en grandes joyas literarias entonces eso tiene que venir de anetro eso no te lo va a enseñar nadie eso no lo va a enseñar nadie es como cuando yo estudié publicidad a mí nadie me va a enseñar a crear eso viene ya tú tienes que venir con algo te van a enseñar las técnicas herramientas y elementos para poder utilizar esa creatividad y plasmarla a través de comerciales de lo que sea así mismo funciona la literatura eso tiene que venir de acá adentro de acá adentro cuando escribe entonces el lector lo siente siempre yo recomiendo que uno de los personajes se inspire en alguien que conozcas o puede ser tú mismo porque porque no hay nada mejor que los personajes tengan ese grado de verosimilitud que sean creíbles son el señor Romerita que está ahí con esa transacción hay que tienen que ser creídos entonces yo soy muy observador como comunicador yo miro constantemente ando en la calle miro observo a veces me quedo mirando a una persona que quizás nadie le presta atención pero quizás para mí tiene características muy puntuales y especiales para yo crear un personaje y lo plasmo en mis obras entonces creo que allí radica ese punto importante para que tus obras calen calen en la gente calen si tú escribes y sientes que no te llega vamos a poner un ejemplo si tú escribes un momento donde el personaje llora tiene una pérdida si esa pérdida tú no la sientes no te causa nada a ti como escritor que puedes esperar del lector entonces busca busca ahí adentro y busca que ese momento te llegue cuando tú empiezas a escribir y que tus manos tiemblen eso significa que al lector le va a encantar que estás escribiendo entonces allí se estás escribiendo con el alma a Flor y Andrés con la mano levantada Flor primero Ladies First Andrés a continuación Flor y Andrés buenas tardes a todos muy contenta de estar aquí entre escritores es un placer señora Rosemary estar aquí señora Miguel Esteban definitivamente quiero felicitarlo porque a mí me gusta mucho su trabajo yo lo admiro mucho tengo todos sus libros de hecho aquí tengo el libro de historias cortas para pesadillas interminables lo que usted estaba diciendo sobre el tema de los libros de cuentos luego de ser un novelista para mí es una excelente técnica como lectora yo soy boxagrammer pero también soy lectora full y pues para nosotros un libro de cuentos es como bastante llevadero porque leemos un cuento nos gustó y bueno vamos a leer 15 minutos del otro cuento y nos gustó y voy a leer otro para ver y nos gusta y así nos vamos y leemos todo el libro y más si es un libro que expresa ese suspenso de principio a fin como usted dice desde las primeras líneas a mí me gusta mucho el tema que usted comentaba sobre las portadas es muy cierto nosotros como lectores nos llaman mucho la atención las portadas sobre todo si nos dicen mucho si captan nuestra atención si crean ese suspenso ese interés por me llama la atención este libro quiero leerlo y eso es una de las primeras cosas que uno ve y bueno la sinopsis también quería hacerle una consulta y es el cómo usted transmite ese toque personal en sus historias y cómo usted puede captar el interés del lector desde las primeras páginas y a mantenerlo allí que siga teniendo interés en leer en una actualidad en la cual el nivel de terror y de suspenso para las personas ya es un poco más elevado gracias flor si mira la verdad que 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 la la química o o esa conexión que que tiene el escritor con cada uno de los personajes cómo los maneja cómo hace esa estructura dentro de la de la historia como dije antes tiene que ver mucho con con uno o sea ahí van plasmados hay mucho de de las vivencias que uno tuvo sobre todo yo que vengo de raíces azuerenses porque mi mi padre es de un lugar llamado Chupampa el cual mi papá me contaba muchas historias y mi madre es de sabana grande de los santos donde también se contaban muchas historias entonces cuando yo iba a Chupampa había un vecino de mi tío que vivía en una casa de zinc una casa y se llamaba Merejo y Merejo nos contaba estas historias fascinantes y todo eso me encantaba y me fascinaba y claro cuando yo plasmo todos estos estos recuerdos todas esas remembranzas dentro de mis historias se hacen creíbles y la gente dice wow puede ser real puede ser verdad tú que leíste historias cortas para pesadillas interminables puedes creerte muchas de las cosas que ocurrieron claro porque me basé en personajes reales por lo menos aullidos trata sobre la pandilla los perros de San Joaquín los perros de San Joaquín existieron y toda esa parte oscura que envolvía la pandilla que existió pues fue real eso existió porque eso fue extraído de un artículo de la estrella de Panamá en la década de los 90 en una entrevista que le hicieron a un ex recluso de la cárcel Modelo entonces yo dije wow cuando yo leía ese artículo yo dije aquí puede salir una historia obviamente ya tenía que utilizar los recursos míos como escritor para crear una historia y entonces ponerle el toque ese realismo por eso que se escucha muy real de este estudiante de medicina que vivía en el barrio de San Joaquín y todo lo que pasa en esa historia que a mí me fascina muy oscura y creo que eso eso es lo que hace que atrape a la a la gente y de verdad que muchos escritores han tomado también esas recomendaciones que he dado con respecto a escribir historias hay un punto que tocaste que me gusta mucho que es sobre los jóvenes hoy en día que le asustan y eso Ariel me lo decía constantemente que en paz de cáncer el espíritu de Ariel siempre va a estar aquí por eso es que hablo mucho de Ariel porque la pérdida de Ariel para mí ha sido una pérdida muy grande y siempre lo voy a mencionar y el espíritu de él está aquí y lo siento por eso que siempre viene a mi mente el nombre de Ariel y y Ariel me decía que era muy difícil hacer o asustar a los jóvenes hoy en día pero claro hay una forma de crearle miedo crearle miedo de lo que desconocen de lo que nunca vieron y que lo que nunca vieron claro todas aquellas incidentes que ocurrieron en un pasado si se dan cuenta mis obras se desarrollan siempre en la década de los 60 en la década de los 70 la década de los 80 y por qué es intencional porque es la época de que la época en que no existía tecnología no teníamos herramientas para poder que nos ayudara en un momento de peligro no existía celular no existía nada de eso ¿no? entonces si no había teléfono y estaba cortado el teléfono no funcionaba o sea dependías de eso nada más entonces esas limitaciones son las que cuando los jóvenes hoy en día leen dicen que wow espérate antes se vivía así jóchale yo no pudiera haber vivido en esa época dirían porque no tenía nada yo no tenía un celular no tenía un computador no tenía nada para comunicar porque era un tiempo donde si estabas en un lugar solo estabas tú entre cuatro paredes tu compañía solamente era tu oscuridad o un bombillo no había celular no había tecnología y por eso dentro de mis obras plasmo eso esas épocas esas épocas donde no había tecnología y creo que eso es lo que engancha a la gente y les crea terror escritores manuel se va un placer estar con usted gracias realmente me ha hecho usted ejercitar las neuronas esta tarde quiero decir que bueno quería preguntarle en el manejo de este tipo de literatura usted está manejando allí una concepción tanto semántica psicológica y médica claro usted sabe que desde los inicios del ser humano desde la época de los griegos existía el pánico por eso existía un dios llamado pan que consistía en que las ninfas corrían por el bosque huyéndole con temor al dios pan ahí nació el pánico mi pregunta radica si tenemos antecedentes históricos del siglo XVIII donde comienza la literatura de tipo misterioso de terror y tiene un subgénero que nace el estilo gótico ¿verdad? usted puede indicarme cómo usted separa los conceptos de suspenso miedo pánico misterio ¿por qué? porque lo interesante es ir a una pregunta central ¿hacia dónde va dirigida la literatura que usted produce? porque si estamos hablando de un miedo leve está bien pero el problema es que estemos creando una literatura patológica ¿sí? esa es mi pregunta ok bueno son muchas en una ¿no? sí de verdad que en cada una de mis obras yo utilizo cada uno de esos elementos que puede causar el miedo o ese pánico que dice y pues sí trato de mezclar cada una de ellas porque pues si es que una está aislada de la otra cuando las juntas entonces creas una obra del género bien hecha ¿no? la parte psicológica yo utilizo mucho la psicología y por lo regular mis personajes tienen que ver mucho con ciertas situaciones mentales que 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 es lo que hace interesante esa parte ¿no? ahí tengo que hacer un tipo de trabajo investigativo yo hablo con muchos psicólogos le digo este personaje tiene esta condición mental que tan creíble puede ser perfecto entonces ¿cómo puede funcionar esa esa parte mental ¿no? de ese personaje y mezclarlo con el terror puede ver tales cosas tales imágenes ok perfecto entonces toda esa toda esa información que yo tengo ¿no? o también busco el pasado por lo menos el Guayacal se traslada a la época de los conquistadores ¿no? porque existe una tribu llamada los Guayakis que fue creado por mí porque obviamente el Guayacal existe en mi universo es como en mi macondo ¿no? entonces yo tuve que investigar que con Ariel ¿cómo podía crear una tribu con todos esos elementos del pasado para que fuera creíble ¿no? a pesar de que fuera inventado o creado pero que tuviera su realismo y tuve que investigar todo eso ¿no? en la parte histórica aunque la obra no era una obra histórica pero si tenía que crear esos personajes de esta tribu para que el lector dijera puede haber existido los Guayakis ¿no? y por eso que se llamaba el pueblo el lugar se llamaba el Guayacal todos esos todos esos elementos obviamente el cual fui aprendiendo y que fui investigando y juntarlos dan resulta dan como resultado el crear ese terror crear ese pánico ¿no? desde todos los puntos de vista tanto psicológico en que la gente cómo crear esa ansiedad en la gente el lector sentir que ese personaje o la historia te lleve a eso ¿no? o de repente de lástima también o sentir empatía por ese personaje malo ¿no? como se han dado en muchas obras épicas y clásicas ¿no? que hay gente que de repente siente empatía por personajes malignos ¿no? pero creo que en mis obras trato de llevar algo que se ha visto desde el inicio del mundo desde que se creó este universo el bien y el mal gracias Olga un abrazo me quedé con ganas de escuchar la pregunta de Andrés hombre que te la mande por correo ¿te la manda por correo? hey me pueden escribir arroba soy Miguel Esteban ahí pueden yo respondo todos los mensajes la gente que me escribe sabe que yo siempre respondo así que ahí estoy abierto a cualquier consulta que tengan y agradecer por supuesto a todos los grupos de lectura que nos han ayudado mucho a nosotros los escritores panameños gracias ¿no? a todos los que están aquí presentes Flor es una de ellas gracias Flor por ese apoyo y todos los grupos de lectura que han apoyado la campaña bueno yo los invito para el próximo encuentro yo todos los sábados primeros sábados de mes sábado a las 3 de la tarde hago un encuentro con los lectores es muy interesante porque ustedes van a ver niños desde tercer grado jóvenes adultos incluso hasta sus abuelitos participando tenemos que hacer de este pueblo un pueblo de lectores así es muchas gracias el próximo mes también tendremos un invitado un escritor o promotor de la lectura y hasta siempre gracias a todos un abrazo y que tengan muchas pesadillas gracias Gracias.